¡No se deje engañar! ¡Esta es la liquidación total! ¡Venga y aproveche todos los modelos del 2007 a precios de liquidación aquí en Sports Mitsubishi! ¡Donde usted está aprobado! ¡No se pierda esta gran oferta! ¡Cero pronto! ¡No importa tu crédito! ¡Todas las aplicaciones serán aceptadas! ¡Además tenemos vehículos usados! ¡Estamos ubicados en el 3772 West Colonial Drive entre John John Parkway y la Mercy Drive! ¡Aquí en Sports Mitsubishi garantizamos su aprobación y donde usted es el ganador! ¡Hola amigos! Bienvenidos a este su programa de Sports Mitsubishi TV. Mi nombre es Natalia y hoy nos encontramos aquí en Sports Mitsubishi en nuestra gran venta de verano. Todos los vehículos se tienen que ir sin crédito, mal crédito. Nosotros tenemos 100% financiamiento. Además, nuestras garantías son de 10 años o 100 mil millas. ¡Es increíble!